muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe pues nada amigos ya sabéis como habéis visto en el título hoy vamos a hablar del itch el punto blanco vale el punto blanco los peces antes de nada el parásito no es un punto blanco el parásito es un bichito que se mete dentro de o digamos en la piel del pez y el recubrimiento de la piel del pez lo cubre una forma de digamos de protegerse de ese parásito lo que hace es cubrirlo entonces por eso se ve un punto pero eso ya está dentro de la piel como si a mí se me posara un mosquito y ahí se quedará pegado y mi piel lo digamos que en cubriera no es un punto blanco en sí sino nosotros lo detectamos como que le vemos arte puntos blancos dicho esto es muy 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 fácil de erradicar muy fácil es algo que lleva muchísimos años es algo que mi padre me dijo que hace a su padre le había pasado que es mi abuelo y eso puede hacer 60 a 70 años que le pasaba a sus peces vale y es muy fácil y desde siempre y no había un medicamento olvidaros de los medicamentos no es que esté en contra de los medicamentos para el punto blanco es que simplemente veo que no hacen falta en absoluto y no creo que exista un medicamento para el punto blanco porque por lo que os lo voy a contar punto blanco digamos ese parásito el itch tiene una vida como nosotros nacemos nos reproducimos y morimos pues lo mismo él se engancha al pez se cae del pez el solo de por si cae vale se sale y cae una vez que cae en el sustrato se multiplica se reproduce pero es que se multiplica de un parásito se multiplican 5 de 5 en 15 de 15 en 30 de 30 en 60 y así y de un parásito pueden salir cientos y miles vale luego qué hace vuelven a subir porque ya digamos que que los antiguos muertos en el sustrato aunque se han reproducido y los nuevos los niños suben y se enganchan otra vez al pez y otra vez vuelven a hacer lo mismo se caen bajan al sustrato se reproducen vuelven a subir así de simple no hay más entonces que es lo que tenemos que hacer yo he hecho varios métodos a lo largo del tiempo pero el más efectivo ha sido el siguiente con buena nota apagamos luces del acuario dejamos el acuario apagado subimos temperatura yo en depende no de la temperatura si está en 24 subía 30 no te veis si en dos días pero si estás en 15 vio por ejemplo con un pez de agua fría lo he hecho y han vivido vale ya que un pez de agua fría me ha aguantado los 30 31 grados para que con peces tropicales no hay ningún tipo de problema entonces yo lo que ahora con ceo en cada par de horas subí un grado hasta que lleguemos a 30 está 24 par de horas 25 par de horas 26 par de horas 27 hasta 30 31 si vuestro el calentador permite subir a 31 subía 31 que no pasa nada hemos apagado luces hemos subido temperatura y yo lo que añadiría es colocarle al a lo que es el acuario yo por ejemplo como conocéis mi acuario grande de 240 litros lo que le puse una especie de manta porcha por encima para que no entre a luz ni por los cristales vale y también te baila de la temperatura al calentador le va a costar menos trabajo y al agua le va a costar menos trabajo de llegar a una temperatura de 30 a 31 grados sobre todo si estamos en invierno a mí me tocó una vez hacerlo en invierno le va a costar menos trabajo entonces le echa lo que tengas vale si tienes una sábana le echa una semana algo que no pase la luz a la urna una vez que tenemos pantalla apagada calentador a 31 el trapito manta corcha lo que sea por encima del acuario esperamos a los dos días los peces no tienen que tener nada en el cuerpo por norma general no tienen que tener nada en el cuerpo ya los parásitos han detectado que es hora de reproducirse caen del pez y están en el sustrato vale que hacemos seguimos yo lo dejaría una semana así tal cual una semana tu filtro puesto pero sin luz no alimente porque yo a veces alimentado y no ha sido tan efectivo porque no alimente en una semana no va a pasar nada a los peces porque como ya sabéis los peces se alimentan de 20.000 cosas que tenemos en la guardia sea alguitas plantitas un bichito de todo vale no no pasa nada es peor que tengan ese parásito a que dejen de comer cuando pasa una semanita por ahí semana y un día por ejemplo se acabó pones pantalla si quieres haces un cambio de agua si quieres porque eso de no es que han caído en el sustrato y están en el sustrato no han muerto ya en el sustrato no hay nada están los bichos muertos los bichos al no poder subir arriba al pez que es de donde se alimentan de que se han alimentado o un producto que hay después de un producto químico que hay para después de cuando se han caído si es que si entendéis cómo funciona el bicho entendéis cómo acabar con él y yo digo el bicho sube para alimentarse baja para reproducirse y vuelve a subir para alimentarse si ese bicho no vuelve a subir para alimentarse ese bicho muere en el sustrato así de simple yo te puedo vender 20 mil productos pero no hacen falta entonces a la semana encendemos la pantalla alimentamos a nuestros pc si quiere hacer un cambio de agua hazlo porque ya te tocará porque una semana y si quiere dar un sifonaito se lo da un sifonaito porque nunca viene mal vale y quita toda la mierda que se ha podido crear no hay problema ninguno hace un cambio de un 20 un 30 por ciento si quieres no algo muy brusco porque daros cuenta que la temperatura ahora tiene que bajar también prolongadamente porque lo que no puede hacer hace un cambio de ello escuchado cambio de un 50 por ciento y ese cambio brusco climático para los pc después de pasar por una enfermedad y llevarse una semana sin comer si no lo mata el y lo vas a matar tú entonces un 20 por ciento si me aprieta un 30 con cuidado de lo que he dicho mete el agua muy poquito a poco vale que no varíe mucho la temperatura y te llevas igual un día un par de días bajándole la temperatura no se la bajen de golpe tampoco y pues ya está ya se han curado tus peces ya los bichos han muerto en el sustrato y tus peces ya no tienen itch ya digo lo importante es que lo que os contar al principio cómo funciona el punto blanco el sabiendo eso ya sabéis cómo matarlo olvidaros de medicamentos olvidaros de historias olvidaros de cambios bruscos de de agua porque están en el sustrato de esto que los otros no olvidaron si han muerto en un semana muerto ellos mueren bueno no me enrollo más así que espero haber ayudado a alguien y espero haya gustado y nada ya sabéis como siempre digo me puede buscar en cualquier red social menos twitter instagram facebook en el pasa tenemos un grupo también acuario fea ponéis acuario fea y me podéis buscar en todas redes sociales si no estás suscrito suscríbete porque si no 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 vas a ver más vídeos a no ser que me busque que me puedes buscar también pero si te suscribes y le da la campanita pues ya si subo algún vídeo y te apetece verlo pues ya puedes verlo y nada dale like si te ha gustado comparte si ves que puede ayudar leer algún amigo este vídeo y nada me despido y hasta el siguiente vídeo amigos chao y y Gracias por ver el video.